Acompáñame a estar solo A purgarme a los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio de no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Que así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a decir sin las palabras Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo